Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Bueno, manifestarse solidarios con ellas, eso no importa, pero que me leen. Miles de lectores han leído en las dos orillas mi artículo Petro, de mal perdedor a incendiario. Y sabemos que muchos nos multiplican, como Olivardo Botero en su periódico El Debate, como el profesor Eduardo Mackenzie, como Carlos Alberto Montaner en sus publicaciones de American Institute. Para todos ellos, nuestra gratitud. No es un esfuerzo perdido. Mire pues, William, como las palabras no se las lleva el viento, y lo escrito, escrito está. Sí, señor. Bueno, William, adelante pues, hablemos al oído. Sí, señor. Y mis felicitaciones, porque el trabajo de esta última columna suya es para que la gente se toque y se dé cuenta, hermanos, de quién estamos. Se ha visto que las tropas, que ha habido un movimiento a la frontera con el Táchira, por parte del gobierno de Venezuela, de los amigos de Maduro. Obviamente, el nuevo mejor amigo, o el amiguis del comandante Santiago. Pero aquí hay una cosa muy grave, gravísima. Y espero que la escuche también el doctor Alberto Schlesinger, dada la importancia del tema. ¿Qué es lo que dice un diputado venezolano, querido Sergio? Sí, William, pues se trata del diputado de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Pedro Carreño, quien en declaraciones a la televisión venezolana, a uno de los programas al que transmite José Vicente Rangel, que es un programa que se llama José Vicente Hoy, en uno de los programas de televisión, este diputado venezolano, pues, débelo cuál es el plan que tienen preparado para Colombia. Escuchémoslo de su boca. No es lo más grave lo económico. Antes de él. Lo más grave es lo militar. ¿Pensará el gobierno de los Estados Unidos o el gobierno colombiano que es que si desde allí se va a hundir una acción militar contra... Aquí está el mapa de Venezuela, y esto es Colombia. Contra la República, Venezuela se va a quedar cruzado. Nuestros Sukhoi tendrán la responsabilidad, un río que divide a Colombia desde el sur a norte, que es el río Magdalena, y tiene siete puentes fundamentales, la primera acción de nuestra Fuerza Aérea es derribar estos puentes para dividir a Colombia en dos. Pero además de ello, ¿dónde se van a efectuar los combates? Y yo hablo con crudeza, José Vicente. ¿Dónde se van a efectuar los combates? Yo le explico dónde se van a efectuar los combates, porque una vez que Colombia se mete en esta aventura, el teatro de la guerra abarca todo el territorio colombiano. Aquí está el sistema ANTEI 2500. 200 kilómetros de la frontera. Paz a Bogotá. Pues son esas las declaraciones que dio Pedro Carreño, el diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, anunciando cómo sería el plan de guerra contra Colombia, volando siete puentes fundamentales del río Magdalena, dividiendo al país en dos. Es el anuncio que se hace desde el oficialismo en Caracas. ¿Y es una amenaza contra Colombia o es una amenaza contra los Estados Unidos? ¿Contra quién es la amenaza? Porque aquí, a Venezuela... Usted la cogió, usted cogió el tizón por la brasa. A Venezuela se le está autorizando todo lo que dije en mi nota editorial. ¿Cómo se le puede permitir que condene al retardo mental a 300.000 niños? No son cifras nuestras, ¿no? Son cifras de la Conferencia Episcopal, son cifras de las organizaciones más autorizadas que hay en Venezuela para medir la dimensión de la tragedia venezolana. 300.000 niños con retardo mental. Es decir, con una formación cerebral inadecuada, porque tienen hambre, William, tienen hambre esas criaturas. ¡Uy Dios! Y el mundo dice, les mandamos comida, estamos dispuestos. Si en Colombia, en este momento, en medio de todas las dificultades que tenemos, se hiciera una recolecta de comida para mandarle a Venezuela a esos niños, se la mandábamos toda, toda. Y del mundo entero, llovería comida para que esos niños puedan sobrevivir como personas normales. ¡Ah! No dejan. Es que en Venezuela no está pasando nada. Eso es mentira. Eso es mentira del imperialismo. De los yanquis. De las brutalidades que se cometen en Colombia. Entonces se expresan así contra Venezuela. ¿Cómo no? Los niños tienen hambre. La gente no tiene que comer. Y eso es terrible. Que una persona adulta no tiene que comer es espantoso. Que un anciano se muera literalmente de hambre. Espantoso. Pero con los niños. Dios mío. Dios mío. Y eso es lo que se le está tolerando a Venezuela. Entonces por eso amenazan con una guerra contra Colombia. Aquí nadie dice nada. Santos no dice nada. Mando militar no existe. ¡Nada! No existe. Eso no existe. Eso se acabó hace rato. Un alto mando militar de rodillas ante las FARC. Por favor. Eso sí no habíamos creído verlo jamás. Un mando militar que no tiene el valor en este momento. Le interesa decir los secretos de la inteligencia militar no se entregan. Mientras yo sea comandante de las fuerzas militares no se entregan los secretos de la inteligencia militar. Y si me tengo que ir me voy. Pero no le entregaré los secretos al padre de Ruh para que se los entregue a las FARC al otro día. Y para que los repartan por el mundo entero. Es poner a Colombia. Dejarla desnuda. Hágame el favor. ¿Y dónde está el mando militar? Señor General Mejía. Pero por Dios. Tenga dignidad. Bueno. De aquí pasamos doctor Londoño. A Roma. Tocándole obviamente un espacio sagrado para nosotros. Representado en usted como hoy en la historia. Vamos a hablar de los puentes en Roma y de los puentes en Colombia. El doctor Fernando muchas veces ha hablado de la guerra de las Galias en hoy en la historia. Doctor Fernando. Y recurrimos a la guerra de las Galias y el enfrentamiento entre Roma y los germánicos para hablar de lo siguiente. Del puente que mandó a construir Julio César de 300 metros en el río Rin donde transportó 40 mil soldados. ¿En cuánto tiempo se construyó esa mega obra? En 10 días. Esa era la ingeniería militar romana y la ingeniería civil romana. Yo tengo un libro que se llama Las Estradas, las vías, las carreteras de Roma de esta época gloriosa. Aquello, aquello es absolutamente indescriptible. Pues sí, la ingeniería militar romana levantaba un puente de esos por donde pasaban 40 mil hombres. Ojo. Con sus... Armaduras. Con sus armas. Con sus equipos de combate. Con todo. Por ahí pasaron y lo construyeron en 10 días. ¿Cómo le parece? Bueno, muy bien. Y el Chirajara se demoraron 5 años y se cayó en una semana. No, no, solamente pasó por ahí un bulto de sal. Aquí se demoran 10 días tumbándolo. Solamente le echaron un bulto de sal. No señor, lo están tumbando desde mayo y aquí estamos esperando todavía que lo tumben. No, pero solamente bastó con que llegara el bulto de sal del Sátrapa para que se parara ahí y se cayera al otro día. Que lo inaugurara. Exacto. Pues sí, a partir de la una de la tarde empieza la operación para poder implosionar la pila C del puente de Chirajara. Se habla de dos horas o dos horas y media que estará cerrado el tránsito. No, nuestra recomendación, no pase por esa vía hoy, no pase por esa vía, déjelo para mañana y ahí sigue, ya abrirían paso en la carretera a la línea. Sí, esta madrugada entiendo. ¿Abrieron paso? Ya abrieron el paso. Ah, dura la cosa. ¿Cuántos vehículos y cuántas penalidades y cuánto dolor tuvo que soportar la gente mientras quitaban un derrumbe en la carretera que supuestamente es la carretera para mostrar en Colombia? Sí, el cierre fue más de 20 horas en la línea. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Ya levantaron el cierre, pero más de 20 horas, ¿no? Un camionero, 20 horas metido en su camión, soportando lo que tiene que soportar de hambre, de frío, de las inclemencias más terribles y la carga. Y las cosas que se le dañan. Y las demoras que eso suscita. Y la carga que daña. Los costos, 22 horas exactamente fue el cierre. Muy bien. Y después abren la vía y usted se imagina lo que será la procesión. Lo que tardará la gente en llegar al alto de la línea y en llegar después a Calarca, después de 22 horas de trancón. Bueno, bueno, muy bien. Muy bien. Pasamos, ahora sí, de la tierra pasamos al aire. Entonces, vámonos a revisar el tema del paro de Avianca. Sí, pues resulta que la revisión sobre el paro de Avianca pone en jaque la confianza empresarial. Y es que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia está revisando el fallo de la sala laboral de esa misma corte que declaró ilegal la huelga de pilotos de ACDAC. Entonces, hoy se decide nuevamente si fue ilegal o no esa huelga. Entonces, con razón, creo yo, empresarios y gremios coinciden en que alterar lo que ya se confirmó cinco veces lleva a un escenario de completa inseguridad jurídica. Y es que pasaron dos instancias y cinco sentencias para que la justicia colombiana declarara ilegal el paro de ACDAC. Pero ahora, otra vez, están viendo a ver si es ilegal o no. Hay que decir que ACDAC interpuso dos acciones de tutela en contra del fallo que declaraba ilegal la huelga. Esas dos acciones fueron resueltas a favor de Avianca, pero ahora ACDAC impugna la sentencia y abre la puerta para que la Sala Civil se pronuncie hoy nuevamente. Entonces, pues diferentes personalidades han hablado de lo que eso significa. Por ejemplo, la presidenta de Terpel, la señora Silvia Escobar, dice Resulta muy poco tranquilizador no poder confiar en las decisiones judiciales. El expresidente de Colpatria, el señor Perdomo, aseguró que esto va en contra de la seguridad jurídica y que todo lo que atente contra la seguridad jurídica va en contra de la inversión. Luego, el señor Bruce McMaster dice que al gremio le extraña que la Sala Civil de la Corte haya admitido la acción de tutela y pretenda revisar la decisión del órgano competente y experto para asuntos laborales, refiriéndose a que la Sala Laboral ya se había pronunciado al respecto. Y para finalizar está el presidente de Confecámaras, que dice Reabrir el debate es nefasto para la confianza, la inversión y la competitividad. Pero todavía les falta. Usted está contando el cuento incompleto, mi querida Vanessa. ¿Qué falta, doctor? Falta. Después de la sentencia de la Corte, tendrá la revisión en la Corte Constitucional. Se le olvida ese pequeño detalle. Pero, o sea, yo no soy abogada, doctor, pero la pregunta entonces es, ¿esto no es un circo? Bueno, es un circo, pues sí. Pero lo que le estoy diciendo es que es un circo peor de como lo están describiendo. Porque ahora viene la tutela en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y cuando la Corte Suprema de Justicia dicte el fallo correspondiente, pasa a la Corte Constitucional para la revisión de lo que decidió la Corte Suprema de Justicia en primera y en segunda instancia después. Doctor, me acabo de acordar que también están las tutelas de cada uno de los pilotos. Entonces, por ejemplo, aquellos pilotos que ya fueron echados en razón de que ya la Corte había dicho que sí fue ilegal, pusieron una tutela individualmente. Y luego están las tutelas, imagínese que aquellos pilotos que no echaron, cuando ellos tienen un tiempo en el que no han volado, Avianca les dice, ustedes, por órdenes y reglamentación, tienen que volver a entrenarse y pusieron tutela porque no querían entrenarse. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto le cuesta eso a una empresa? ¿Cuál es la inseguridad? ¿Qué es lo que señalan todos estos empresarios que genera esta inseguridad jurídica? ¿Las pérdidas que genera esta inseguridad jurídica? ¿Y cuánto pierden también los consumidores por esto que es un circo terrible? Lo he dicho un millón de veces y lo repito. La tutela acabó con el Poder Judicial en Colombia. Acabó con la seguridad jurídica en Colombia. Yo sé pues que esto despierta toda clase de reacciones. Es que la tutela es el corazón de la Constitución del 91. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y arrímese a lo que son las corrupciones que nacen de las tutelas. Porque esto estamos hablando de la tutela que llega a la Corte Suprema. La tutela que queda por allá en un juzgado del circuito o en un juzgado municipal en primera o en segunda instancia por allá perdido. Que reconoce pensiones. Que dicta fallos laborales. Que resuelve lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer un alcalde. ¿Quién se le ha arrimado a eso? Cuando fui ministro empezamos a hacer un estudio sobre el tema. Lo tuvo que quedarse inconcluso porque me echaron del ministerio. Y entonces ¿quién averiguó las consecuencias económicas de la tutela en todas partes? Entonces tenemos juicio ordinario. Primera instancia, segunda instancia, tercera instancia. Contra la tercera instancia que es la casación entonces viene la tutela. Entonces la tutela de primera instancia, la tutela de segunda instancia, la revisión en la Corte Constitucional. Y ahora están hablando de tutelas contra las tutelas. Terminan siendo seis o nueve instancias. Muy bien, exacto. Más o menos. ¿Quién quiebra empresas? No, pues ¿quiebra empresas? No, Vanessa. Quiebra al país. Al país. Quiebra toda la seguridad jurídica. El país está quebrado. Así no hay cómo invertir en el país. No, imagínese usted, empresario, que los empresarios le paran la empresa y usted no los puede echar y además tiene que gastar un montón de plata. Porque ¿cuánta plata le cuesta, por ejemplo, a Bianca responder todas estas cosas? O sea, centenares de tutelas de cada piloto y luego las otras tutelas y el tiempo. Es increíble. Voy a hacer una aclaracioncita que me sale aquí. Así, a usted no lo echaron del ministerio. Ustedes le hicieron el cajón y lo enterraron vivo. Y aquí está. Aquí le garda. No importa, William. Entendió, entendió también. No importa, no importa. Nosotros no somos ni bobos. Perfecto. Porque entendemos todo. Pero perdóneme, perdóneme un detallito. Señor. Señor, ya salieron las cifras. Los pasajeros de Avianca en el último periodo, que no sé exactamente de cuándo a cuándo es, cayeron en un 10%. Lo que eso significa. Para Avianca, desde luego. Pero ¿cuánta gente? ¿Cuántos negocios no se hicieron? ¿Cuántas operaciones de turismo no se cumplieron? ¿Cuántas citas se frustraron? Bueno, vaya midiendo esas cosas. Bueno, amárrense pues. Amárrense bien amarraditos, porque ahora viene una vaina, pues estamos aterrados. Condecorarán a oficiales y civiles. Pero eso es una vaina que usted se va a morir de risa, doctor Londoño. Pues William, tenemos en nuestras manos el decreto 1148 del 6 de julio del 2018, por medio del cual se promueve y confiere la condecoración orden al mérito coronel Guillermo Ferguson. El presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, condecorará. Y estoy viendo la lista. La lista es larguísima. Son casi 800 personas a las que va a condecorar el presidente Juan Manuel Santos en estos momentos. Prohibido pasar por la casa de Narelluana porque lo condecoran aún. Nombres que he visto, nombres que he visto en esta condecoración. Les leo a ver si les suena alguno de ellos. Por ejemplo, un doctor Enrique Ribeira Bornacelli. ¿Recuerdan ustedes quién es? Ribeira, claro. El de la conversación con Prieto. Sí, señor. Ah, pero por Dios. Esa charla es histórica. Bueno, este es uno de los condecorados. Y otro nombre que está ahí pegado al de él. Esteban Santos Rodríguez. También será condecorado. ¿Qué dice la condecoración? ¿Por qué se condecora a estos ilustres ciudadanos? Les recuerdo, son más de 800. Dice así. Que mediante el decreto 3805 de 1985 fue creada la orden al mérito Guillermo Ferguson para enaltecer a los militares y al personal civil que pertenezcan a las casas militares, al servicio de jefes de Estado y de gobiernos extranjeros y que hayan sobresalido por su lealtad, eficiencia y consagración. Bueno, 800, ¿no? Bueno, 800, ¿no? Más 800. 800, son 800. Más 800, sí. Bueno. Y si es hijo de presidente, mejor. Uy, jamás. Dios mío, Dios mío. Doctor, jamás decir con esto. Está más raíz. Por hoy, si yo estoy aquí mismo, doble cinturón. Bueno, aquí tengo la noticia de que el padre de Rú ha dicho que realmente fue una equivocación de la Comisión de la Verdad pedir nombres, como pidió los nombres de todos los funcionarios, de todos los oficiales de inteligencia del Ejército de Colombia. Ya por lo menos en eso se echó para atrás el padre de Rú. Esa fue una equivocación. ¿No? Pero, ¿qué tal la equivocación? Ah, ¿qué tal la equivocación? ¿Qué tal la equivocacioncita? Páseme la relación de todos los nombres de inteligencia militar. Yo necesito saber quiénes son. Necesito saber contra quién disparar, ¿no es cierto? O simplemente buscar a ver quiénes fueron los que estuvieron detrás de las grandes operaciones en contra del narcotráfico y el terrorismo en Colombia. Pero claro, ¿y para qué averiguarlo? Mire usted, arranca pidiendo documentos desde 1953. O sea que todo este tema del M-19, de temas de Palacio de Justicia, luego temas de operaciones gloriosas del Ejército Nacional, como la Operación Jaque, como la Operación Fénix, todas esas operaciones van a quedar ahí, entonces, presentadas a Plata Blanca, para que se disponga de ello la investigación que se requiera. Bueno, y por ahí está diciendo las Farces y a Santrich, no lo posesionan en el Congreso de la República, que ellas lo posesionan. A la fuerza, presentan a la fuerza. Bueno, entonces, hoy hay cumbre, hoy hay cumbre. ¿Y eso cómo funciona? No, mentira, ni a la fuerza, porque allá les abren las puertas de par en par. A la brava, a la brava, a la brava. Porque si van a ir a la picota a posesionarlo, pues de una vez que se queden allá, ¿no? Bueno, todos. A propósito de eso, hay cumbre de las Farc desde ayer en el occidente de Bogotá. ¿Qué se ha dicho en la cumbre? En la cumbre se han tocado tres temas, esencialmente. El primero de ellos ha sido reiterarle y solicitarle una vez más al señor alias Iván Márquez, que asuma como jefe de bancada en el Congreso de la República para el 20 de julio. Él debe ser senador para cumplir con los compromisos que pactaron ellos mismos, porque él sería el hombre de la legislación. Le va a hacer competencia, Petro. Bueno, y quiero agradecerle muy especialmente y felicitar al doctor Jesús Vallejo Mejía por la orden que se le ha impuesto por parte de la Barbería de Antioquia, como el Quijote de la Justicia colombiana y su participación en la Barbería. Y al doctor Alberto Velásquez Martínez y al doctor Alberto Erlesinger por sus presentaciones extraordinarias en los últimos capítulos de la Barbería. Merecen un aplauso a los tres. Esas son condecoraciones que valen la pena. Esas condecoraciones del doctor Jesús Vallejo es para alquilar el balcón del doctor Londoño. Espero que usted me acompañe para entregarle el Quijote de la Justicia a este símbolo de Colombia. Y es tan amable, doctor Londoño. Pues yo desde aquí le rindo ya un homenaje a Jesús Vallejo Mejía. Pues le he rendido tantos, pero otro más. No está nunca de sobra. Nunca está de sobra. Siempre esperamos la palabra de Jesús Vallejo Mejía. Siempre esperamos sus escritos. Él es una lumbre que ilumina este oscuro túnel por el que están metidos los valores de la República. Lo ilumina todo. De manera, William, pues que eso tenemos. Esa es la situación. Y a propósito, y a propósito de la reunión de las Farc en el occidente, yo quiero recordar que en la última que hicieron en los llanos del Yarí, se identificaron o se proclamaron como una organización marxista, leninista, comunista. Este no es un invento de María Fernanda Cabal. Es que algunos dicen, ¿cómo es de exagerada María Fernanda Cabal? Que son comunistas. Pero si ellos lo dicen, y dígame si a la gente no hay que creerle cuando dice que es. Ellos dicen que son una organización marxista, leninista. Es decir, que creen en la lucha de clases como elemento fundamental de su doctrina. Luego, en la dictadura del proletariado. Es una organización totalitaria, eminentemente antidemocrática. Ellos se disfrazan de demócratas mientras se toman el poder. Y después, miren a Venezuela, miren a Cuba, miren a Nicaragua. Después viene eso, porque ellos son organización marxista, leninista. Lucha de clases, dictadura del proletariado. E interpretación materialista de la historia. Para el demonio la familia, para el demonio los valores, para el demonio la religión. La religión es el opio del pueblo. Ahora estos tipos hacen que comulgan. ¿No ven que Petro estaba diciendo que él era medio resandero también? En la época de la campaña. El diablo haciendo hostias, pues. El marxismo, leninismo, es esencialmente antirreligioso. No porque uno se lo imagine. No. Acuérdense los 5.000 curas que mataron antes y durante la revolución en España. Mire usted los curas que asesinaron en la Unión Soviética por parte de Stalin. Pero parte esencial de su doctrina. Acabar con la religión y acabar con la familia. La familia es un invento. El que debe educar a los hijos es el Estado. Bueno, esas son las definiciones. Y ahí está. Llanos del Yari. Y esto fue, pues, hace qué, un año, hace cuánto tiempo, la última declaración formal que hicieron las FARC sobre su doctrina. Hace dos años. Hace dos años. Bueno, hace dos años. Y no han hecho otra posterior. De manera que nos tenemos que someter a ella. Comunistas. Comunistas. Todos. Todos son comunistas. Uno se pregunta, ¿qué hace un hijo de Jorge Leiva de comunista? Bueno, pues, son las cosas que pasan en la vida, ¿no? Así. Ah, pero ¿qué hacemos? La peor tragedia. Yo tengo un amigo que dice que lo peor que le podría pasar en la vida es que el hijo le saliera comunista. Ah, bueno, muy bien. Pues, Jorge Leiva siquiera se murió a tiempo para no ver este espectáculo. Muy bien. ¿Qué más, William? ¿Alguna otra cosa o nos vamos con nuestro invitado? No, pues, no. Es que aquí hay muchas cosas más, doctor Londoño. A ver, diga alguna. No, por ti, espera y verá, ya. Pero nos dice la producción que tenemos listo el invitado. Sí, tenemos listo el invitado, pero antes del invitado, díganos otra cosita. ¿Qué está pensando el doctor Álvaro Uribe con relación a su presidencia del Senado, querido Maestrado? Pues, William, se supo en las últimas horas que hubo una reunión muy importante del Centro Democrático con el presidente Álvaro Uribe y le insistieron en la necesidad que existe en que él sea el presidente del Congreso de la República, sobre todo en estas nuevas condiciones que tendrá que enfrentar Colombia con una oposición que le integrarán la guerrilla de las FARC, Gustavo Petro, Los Verdes y el Polo Democrático y, vaya uno a saber si no, el partido de la U también. Le han insistido, él había dicho, según comentarios de pasillo, que no estaba interesado en ser presidente del Congreso de la República. Ahora se reactiva esa posibilidad y todo se sabrá esta semana que viene cuando él ya decida ser o no ser el próximo presidente del Congreso. Físicamente estaba dolorido y maltrecho, ¿no? Ese accidente que tuvo fue un accidente bastante grave y eso es una cosa de quietud y con mucho dolor en la fractura de la costilla que tuvo. Yo no sé si para el 20 de julio ya estaría recuperado el presidente porque la posesión del presidente de la República es el 7 de agosto. Pero el Congreso de la República, el nuevo Congreso, se posesiona el 20 de julio. Y ahí debe tener presidente del Congreso. Que si no es Álvaro Uribe, yo insisto en mi candidata. Respetando todos los demás, me parecen excelentes, maravillosos, Paola Holguín. ¿Por qué razón? Primero, por espíritu democrático. ¿Quién sacó más votos después de Álvaro Uribe? Paola Holguín. Muy bien. Entonces, empiece por ahí y siga por sus virtudes, su condición de mujer. En fin, mil razones hay. Pero el primero, una cuestión democrática. ¿Quién es la persona con más votos en Colombia después de Álvaro Uribe en el Centro Democrático? Se llama Paola Holguín. Y para rematar, le recomiendo a Aurelio Suárez en la barbería, cuando cuenta muchas cosas sobre Gustavo Petro. No se lo pierdan. Enorme era Aurelio Suárez. Es un tipo tan serio, tan ecuánime y tan estudioso. Compañero de Robledo. Sí, señor. Gente seria, es la izquierda seria. Andanzas por los campos cafeteros de Colombia, donde coincidíamos en varias manifestaciones. Y en un minuto estará con nosotros Eduard Rodríguez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, para hablarnos de este caso dramático de Odebrecht. Hoy, después de las conversaciones que hemos conocido, del señor Roberto Prieto, con la hija del alabón perdido, allá en Palacio, sabíamos que esa señora estuviera allá en Palacio, y que en Palacio hubiera una persona tan mal hablada, tan grosera, tan burda. Es que hablan como una banda de criminales, como unos mafiosos. En un lenguaje que realmente, realmente uno no utiliza en ninguna circunstancia y de ninguna manera, porque no puede ser, porque no puede ser. Uno se comporta decentemente, tiene que empezar por hablar decentemente. Y con el perdón de la nena Jiménez, que era la que se llamaba así. Ah, bueno, pues sí, pero eso era haciendo chiste. Claro, por eso. Claro, pero esto no, este es el lenguaje corriente de Prieto con la señora de Palacio. Y la conversación con el Presidente de la República, que vaya uno a saber si es una cosa postiza e inventada para salvar al Presidente, como dice Prieto. Hay que salvar al Presidente. Malditos Sardi de Lima, maldito Juan Claudio Morales, maldita la señora Caldas, malditos todos que no han salvado al Presidente. Yo sí, yo me la juego por el Presidente. Quién sabe si se mantenga en lo mismo ya en la cárcel, ¿no? Pero ayer, ayer hablando con un penalista serio, el profesor Rojas, que conocemos, el magistrado y yo, me decía, eso es un montaje, William. Bueno, es muy posible que sea un montaje dentro de la idea de que hay que salvar al Presidente. Entre otras cosas, es artificial porque Prieto habla como dos o tres minutos sin echar ningún madrazo. Sí, eso es muy raro. Eso es lo más llamativo. Yo, 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 yo puedo dar fe, yo que soy nubes de una mentira, yo puedo dar fe, yo doy fe de todo eso, por favor. Prieto hace la enumeración de quiénes son los que conforman el Comité Financiero de la campaña y termina de hacerlo y Juan Manuel Santos pregunta, ¿quiénes son los del Comité Financiero? Y Prieto vuelve y le cuenta quiénes son los del Comité Financiero. Yo no he podido saber, a mí me olvidó. Se les olvidó escribir las groserías en el libreto. Bueno, pues hablaremos a ver si la Comisión de Acusaciones reabre ese proceso a la vista de estos elementos probatorios que uno se pregunta, además, cómo salieron de la Fiscalía y por qué el Fiscal no ha abierto un proceso para investigar esa violación de la Reserva Sumarial. Sí. Ah, bueno, eso termina. ¿Y por qué no ha protestado el Sápera? Nadie, nadie, nadie. Todo eso ha aparecido muy bien. Se roban los expedientes de la Fiscalía General de la Nación y el señor fiscal no se da por aludido, como no se da por aludido ante tantas cosas de las que debieran interesarle. Que infunden tanto miedo. Bien, infunden tanto miedo. Como en la vieja canción. Y en un minuto estará con nosotros Edward Rodríguez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, también generación del 14, por supuesto. En un minuto y les hablábamos.